vídeo número 3 vamos a hacer la parte del diseño del formulario ya creo que en el data no sé si vamos a poner paso un poquito ya chiquillos lo que nos falta acá otro método interesante sería decir quiero obtener el privilegio así le puse uno cierto si privilegio de un tipo en específico get privilegio de un tipo de privilegio específico o sea yo le voy a entregar el identificador y me va a entregar el objeto completo que es el nombre entonces la query sería select todo from privilegio donde de sea igual al y voy al tiro para la acción tipo de privilegio p igual a nul voy a retornar inmediatamente no faltó algo arriba chiquillos nos faltó cerrar la conexión de hecho a ver el método desconectar ya sigamos aquí vamos a hacerlo de arriba conexión punto ejecutar select query puedo hacer un if si rs punto next añado no es cierto ahí y digo si es así ni un privilegio p puntilla p punto set y de el ide y p punto set nombre no sea descripción rs punto que de string 12 de hecho y cerramos la conexión conexión punto desconectar eso es lo que nos faltó arriba chiquillos el conexión punto desconectar no somos ganchoros niños select todo from privilegio donde el id sea el id que me entregaste dejo el privilegio como nul es opcional eso ejecuto el select recorro ese select con un if porque puede ser un privilegio o puede ser ninguno ya por eso hago un if rescato los datos si entra el if el id es el mismo que me entregaste y la descripción en la rescató la base de datos el índice 2 recuerda que empieza de 1 desconecto y retorno p lo mismo que arriba ya no es con un ciclo porque puede ser un registro o cero al igual que rio ya al igual que rio así que este video hay que hasta acá el tiro no es no es